Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí desde el Congreso muy, muy, muy contentas porque la Comisión de Medio Ambiente se acaba de aprobar la protección de las semillas y junto con ellas también la figura de las personas que protegen y cuidan las semillas y toda la naturaleza. Así que desde el Estado ahora va a haber una iniciativa específica para que las semillas de los campesinos, de los guardadores, de los pueblos originarios vuelvan a estar en sus manos y que ninguna empresa transnacional semillera las pueda modificar y quitarle sus propiedades, específicamente las propiedades que tienen que ver con su reproducción y las propiedades en cuanto a su calidad nutricional. Aquí estamos con la creadora de la normativa, así que parece de acuerdo que durante muchos, muchos años ella ha estado luchando por cuidar las semillas nativas, por cuidar las semillas centrales para que las variedades que existen en el mundo no se pierdan. Bueno, yo estoy como un poco atontada todavía, la verdad, porque es como que he pasado un remolino porque las expectativas siempre son como que se apruebe todo, entonces cuando se empieza como a desmembrar la normativa, tú empezás como a caer un poco en estado de shock y de desesperación porque no sabe bien qué es lo que se aprueba y qué es lo que no, pero en el fondo, como en su totalidad salieron la mayor cantidad de normativas y de artículos más bien, más que de normativas, de artículos aprobados y también confiando en que en algunos que se dejaron como de lado o que se dijeron que se iban a votar así como en contra o que estaba medio duditativo era porque van a pasar a otra parte, que es por ejemplo el tema de la defensoría de la naturaleza y que porque es importante reforzar el cuidado y la defensa y la protección de los guardadores, guardadoras, curadoras, curadores de semillas que era lo que tenía impregnado esta normativa. Pero sí hay una parte muy muy importante que yo la leí alguna vez en otra constitución y que yo dije esto alguna vez tiene que estar también en la nuestra y es que dice que el Estado reconoce las semillas libres de intervención como patrimonio de la humanidad y patrimonio cultural vivo perteneciente a los pueblos campesinos y personas naturales, rurales y urbanas que las utilicen con cualquier finalidad no relacionadas con la intervención y privatizaciones o patentaciones y eso es muy importante porque muchos de nosotros hemos dado nuestra vida porque la semilla sea reconocida como un patrimonio de cuidado y que sea reconocida como corresponde, no como sólo un material de uso, no como un objeto transable sino que realmente como lo que significa que es una cápsula de vida, de historia, una cápsula de ADN y que va a perdurar por siempre donde están nuestras ancestras y eso es lo que hay que proteger. Así que eso. Así que las semillas ahí protegían la constitución y con ello también nos aseguramos que durante el futuro no tengamos que vivir carencias por el tema de la escasez y lo otro también que tenemos que tener súper claro que con esta protección de la semilla nos aseguramos que las futuras generaciones puedan comer alimentos sanos, saludables y que la vida continúe y perseveren. Así que yo espero que en el pleno también sea aprobado y que no hayan tantas intervenciones, igual para eso vamos a estar siempre haciendo la resistencia y presionando a los que haya que presionar porque la semilla es sagrada y no puede ser privatizada. Así que chao Monsanto de Chile, adiós. No al TPP, chao.